Laureano Gómez Acuña me quitó la vida, ¿entendés? Ojalá pudiera olvidarme del día en que empezó todo este infierno. Esto no va a quedar así. Tienes razón, don Adolfo. Esto no puede quedar así. Tienes razón. ¿Qué haces, Elisa? ¿Qué viste? Vi todo. ¿Cómo pudiste? ¿Cuándo fue que te convertiste en un asesino? Eso a vos no te tiene que importar. Lo único que te tiene que importar es no hablar. Si querés ver nacer a tu bebé. No me hagas nada. No te metas con el bebé, por favor. Yo no voy a hablar, no voy a decir nada. Ni a Roque, ni al cura, ni a nadie. Lo juro. Vine a conocer al nuevo Sosita. Estás muy hermosa. Como siempre. No hablé. Te juro que no dije nada. Adriano. Te pido, por favor. Adriano. Pensar que podría haber sido nuestro. Déjalo en el Moisés, por favor. Déjalo. No le hagas nada. Pedime lo que quieras, pero por favor, no le hagas nada. Justo a eso venía. Yo sé que no hablaste. Pero no puedo vivir con eso. Con ese miedo. Así que... Te vas a tener que ir. Esta misma noche. ¿Qué? No, no puedo, Laureano. Esta noche no. Roque y los chicos. No, no, no. Roque y los chicos se quedan. Te vas vos sola a México. Yo me encargo de todo. Pero desaparecés esta misma noche. Si no, tus hijos se mueren. Te vas a tener que ir. Te vas a tener que ir. ¡Gracias!